El Ministerio de Transporte informó que el elevado de Los Ruices ubicado en el estado de Miranda permanecerá cerrado por ocho días, esto debido a trabajos de mantenimiento. A través de un comunicado indicaron que el cierre será hasta el próximo 25 de septiembre. Detallaron que las labores consistirán en la rehabilitación de los tableros del elevado. Aseguraron que esto afectará la avenida Francisco de Miranda, específicamente frente al centro comercial Los Ruices, por lo que recomendaron a los conductores tomar vías alternas, pues el paso de vehículos estará completamente restringido. En otro comunicado, el Ministerio de Transporte también informó el cierre parcial del kilómetro 4 de la autopista regional del centro. Esto debido a trabajos de nivelación de las juntas de dilatación a la altura del puente. Esto mantendrá restringido el paso por la bajada de tazón en cruce con las mallas. Sentido Caracas, Valencia.